El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció la conformación de brigadas médicas de atención domiciliaria, instalación de módulos para la aplicación de pruebas rápidas COVID-19 y sanitización de zonas identificadas de contagio y espacios de mayor concentración. Oaxaca de Juárez, San José del Progreso, San Andrés Huayapan, San Sebastián Tutla, Tuxtepec, Santa María Huatulco, Oahuapan de León y Avejones son los municipios donde se registran más contagios. Por ello, del 24 al 28 de agosto se focalizarán acciones coordinadas entre las instancias de gobierno con la finalidad de disminuir la propagación del virus, informó el mandatario estatal. De acuerdo con el Semáforo Epidemiológico Nacional, Oaxaca continúa en color naranja, por lo que se debe seguir con las medidas de prevención contra el COVID-19, como el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso correcto del cubrebocas, que previene en un 80% el riesgo de contagio.